Muñeca, te encanta la escena Marcas territorio por donde tú quieras Sale a picar a la nena, dispuesta pa'l problema Pinta de chica buena, pero si la miran y sospechas Ella te envuelve y se borra, todo le dicen la abusadora Por la forma en que te utilizas, sale ahí, no hay otra salida Cuando vos te fuiste, ella se fue y volvió mil veces No tiene caso, no hay nada que la detiene El último la cambió por algo menos Se arrepintió, ahora anda por el suelo Ahora me niña, me niña, me niña No quiere cargoso detrás de ella Con su perfume de Dolce Te dejan loco y a talita pa'l desorden No pongas cara de malvada Tus intenciones son muy malas No pongas cara de malvada, malvada Tus intenciones son muy malas Esa jugada ya me la sé No hay caso, no sabes perder, perder Acércate, suéltate Concederé toda fantasía que pasa por tu mente Acércate, suéltate Suéltate, conceberé toda fantasía que pasa por tu mente Ey, acá te encanta la escena Marcas territorio por donde tú quieras Salió picar a la nena, dispuesta pa'l problema Pinta de chica buena, pero si la miran y sospechas No pongas cara de malvada No pongas cara de malvada Tus intenciones son muy malas No pongas cara de malvada, malvada No pongas cara de malvada, malvada